Bienvenidos a Noticias LPG, soy Milton Hago y estos son los titulares. Sala admite recurso de amparo por la no investigación del asesinato de Roque Dalton. Cabeza de una joven fue encontrada este martes en Antiguo Cuscatlán. Los 12 niños y un adulto atrapados en una cueva de Tailandia ya fueron rescatados. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió un recurso de amparo por la no investigación del asesinato de Roque Dalton. El recurso fue presentado en contra de la omisión para investigar el asesinato del poeta cometido el pasado 10 de mayo de 1975. En el año 2016, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos responsabilizó al Ejército Revolucionario del Pueblo del asesinato de Dalton. La Sala también admitió el amparo contra el juzgado que absolvió a los responsables del crimen y admitió un habeas corpus por la desaparición forzada de Archibald Gardner Dunn, ex embajador de Sudáfrica. Este recurso fue interpuesto por su nieto Christopher Robin Gardner, quien afirmó que su abuelo fue secuestrado en el año de 1979. Las Fuerzas Populares de la Liberación exigieron 2 millones de dólares para su liberación, pero hasta la fecha se desconoce si el exfuncionario fue asesinado. Las autoridades localizaron esta mañana la cabeza de una mujer joven en la quebrada El Piro, en el límite entre San Salvador y Antiguo Cuscatlán. La policía y la fiscalía informaron que realizarán pruebas de ADN para determinar si corresponde al de un cadáver desmembrado encontrado el viernes dentro de una cubeta en San Salvador. También realizarán las pruebas para determinar si se trata de los restos de Jocelyn Abarca, la joven que se encuentra desaparecida desde el pasado día miércoles. 12 niños y un adulto atrapados desde hace más de dos semanas en una cueva en Tailandia fueron rescatados con éxito tras una riesgosa operación. Equipos de rescate evacuaron hoy a los últimos cuatro niños y a su tutor atrapados en una cueva en el norte de Tailandia, con lo que han sido rescatadas ya las 13 personas inclaustradas en la gruta, informó la marina tailandesa. Los 12 jabalís, como se les conoce a los chicos y su entrenador, están a salvo, apuntó la marina en un mensaje publicado en Facebook. Los 13 permanecerán al menos una semana en un hospital provincial para someterse a un completo chequeo médico. Francia jugará la gran final tras superar a Bélgica 1-0 con un cabezazo del central Samuel Umtiti tras un saque de esquina. El conjunto galo que jugó sus cartas al contragolpe y frenó en seco el sueño de la generación dorada del fútbol belga se convirtió así en el primer gran finalista. Mañana miércoles Inglaterra y Croacia disputarán el segundo boleto a la gran final en un partido que también promete ser muy igualado y con muchas emociones. Otra noticia que llamó la atención este martes fue el anuncio del fichaje de Cristiano Ronaldo por la Juventus de Turín. De esta manera se concreta el que seguramente será el fichaje más sonado del año 2018. La Juventus Inglaterra